El final del día Ya no tengo que saber dónde se termina el mar Preguntas y respuestas, contra las apuestas, no hay una sola verdad Y si las despide, todo se divide y eso me hace pensar El final del día está cierto, dormido despierto, blanco, negro y chival Ya no tengo que saber dónde se termina el mar Preguntas y respuestas, contra las apuestas, no hay una sola verdad Yo nunca quiso estar parado ahí Añado y modifico de cambiar Ser un sentido solo cancionar Mirando lo que sea, todo desde afuera Siempre en el mismo lugar El final del día El final del día Todo se recicla Cae y vuelve a empezar ¡Vamos las palmas! ¡Vamos loco, vamos todos! ¡Al punto también! ¡Eso es! Ya no tengo que saber dónde se termina el mar Preguntas y respuestas, contra las apuestas, no hay una sola verdad Con un permiso estar parado ahí Añado y modifico de cambiar Ser un sentido solo cancionar Mirando lo que sea, todo desde afuera Siempre en el mismo lugar ¡Esta! 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 ¡Esta!